vimos el fin de semana como en las redes sociales se detectó en maracaibo un acaparamiento excesivo no solamente de alimentos sino de dinero en dólares 50 mil dólares 30 millones de pesos colombianos y 500 mil bolívares soberanos que se imagina la cantidad de dinero que había en ese ojalá que aquí no tengamos eso ojalá pero bueno vamos a aplicar fiscalizar estamos instruyendo como lo señala el profesor y camarada roberto peroso a nuestros clas y el alcalde leonidas gonzález va a emitir un decreto que va a facultar a nuestros monitores comunales aplicar las sanciones que establece la ley orgánica de precios justos ya el fin de semana tuve una reunión con el nuestro síndico el doctor héctor h y ya va a comenzar a trabajar en función de de manera que nosotros vamos a defender al pueblo del municipio lagunilla nosotros vamos a trabajar de la mano con los comerciantes que quieren este municipio la otra noticia importante que queremos dar es que vamos a reubicar a todos los boneros de la avenida bolívar de ciudad ojeda el viernes pasado tuvimos una visita sorpresa al mercado de boneros en la calle bermúdez de ciudad ojeda con el alcalde leonidas gonzález con el director de impol hilder peralta y mi persona y llegamos de sorpresa ahí conseguimos una serie de irregularidades es un mercado que se puede servir tranquilamente para vendarle beneficio a todos los habitantes de este municipio pero vamos a acabar con los boneros que le están haciendo un daño flanco daño a los habitantes a los sectores más vulnerables del municipio lagunilla vamos a seguir trabajando acorde con los otros organismos regionales y organismos nacionales de protección al consumidor en el acceso a bienes y servicios pero además tenemos la voluntad política de pasar a escenarios distintos donde vamos a ampliar la territorialidad y vamos a ampliar también los sectores la cuestión sectorial es decir vamos a pasar ahora a atender el territorio basado en promover el papel de los fiscales club los vamos a preparar en la alcaldía para que sean eficientes y eficaces y esos monitores nuestros van a ser facilitadores de esos fiscales club y esos fiscales club van a estar capacitados técnicamente para enfrentar cualquier actitud no conveniente de empresarios o encargados de empresas y además van a tener un comportamiento ético y además van a tener una lealtad política al gobierno local regional y nacional